Fanática, y lo puedo decir con esta palabra, defensora del Congreso, es un instrumento muy favorable para todas las juntas y todos los ediles, porque no nos olvidemos que el Congreso lo integran todos los ediles de todo el país. Todas las juntas hacen sus aportes, algunas concurren con menos asiduidad que otras, todo depende de cada lugar, hay momentos especiales en algunos departamentos que por otros motivos no pueden concurrir, pero es muy bueno, vemos todas las realidades diferentes de todo el país, eso es importante, es importante como los cargos que en ese momento estés desempeñando, como lo es en forma personal también, aprendés a conocer realidades distintas, pero también personas distintas, de todas las juntas estamos con el estudio de los presupuestos, no cabe ninguna duda, es un momento especial, es todo muy especial con un cambio de gobierno que más allá de que en lo departamental no afecta para nada, pero digo, sí hay ideas distintas, digo, se nos vino todo esto. Entonces, agarrar un gobierno ya con una crisis económica que es evidente que existía y todavía se nos viene todo esto, es complicado y es complicado para todas las juntas, porque es evidente hay menos recursos, porque han tenido que emplear recursos para usarlos con el tema de esta pandemia que realmente nos tiene más que preocupados a la gran mayoría. Nosotros estamos finalizando un periodo y comenzando el otro, hoy tenemos una reunión muy importante porque están asistiendo los presidentes de todas las juntas departamentales, más la mesa permanente que está vigente, nosotros tuvimos que suspender el congreso anual que hacíamos siempre en septiembre por el motivo de la pandemia, que no podíamos juntar 400 sediles en ningún lugar y habíamos tenido la propuesta de Maldonado, que siempre nos ha recibido con los brazos abiertos, pero desde el punto de vista sanitario no podíamos hacerlo. Y bueno, se ha ido prorrogando la mesa y bueno, ahora estamos, hoy estamos finiquitando todo el acto electoral que muy posiblemente se vaya a hacer el 20 de marzo y allí estaría haciéndose el cambio de la mesa. Gracias. 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 Gracias.